Muy buenas tardes a todos, ya nos tenéis aquí preparados para este día 2 de la etapa del CEP que se está disputando en el Casino Cipsa de Marbella. Hoy tenemos a 61 jugadores, los que han pasado del día 1A y día 1B, van a empezar a jugar a las 4 de la tarde como viene siendo habitual y en el sidrao pues encontramos que lo primero, que tanto el chip líder del día 1, tanto Marco van Opland como Ramón Jace, chip líder del día 2, van a estar en la misma mesa, en la mesa 4. Después hay mesas con muchos odds, con lo que va a haber acción continua, porque por ejemplo en la mesa 2 el que más fichas tiene, tiene 73.000 y hasta ahí el resto entre 35 y 45, así que acción continua. Deciros también que hoy a partir de las 7 de la tarde va a comenzar el paralelo de este CEP, que va a ser un torneo de 2 días, 165 euros de buy-in, 15.000 fichas, niveles de 30 minutos, un espectáculo y si ayer ya funcionó el primero de los paralelos que se disputó en esta jornada, pues hoy todo cuenta que va a ser otro éxito. Así que ya lo sabéis, nosotros a partir de las 4 de la tarde vamos a comenzar con el seguimiento. Hoy tenéis ya el live streaming, que sabemos que os encanta, con todo lo que hemos preparado y aquí la verdad es que con todas las actividades que nos está dando el casino Ciersa de Marbella es muy fácil trabajar e intentaremos hacerlo lo mejor posible, mejor que en anteriores etapas, si puede ser. Así que ya lo sabéis, a partir de las 4 de el campeonato de poker.es estamos con todos vosotros.